Ahora de Cristiano tendrán que vulnerar a un equipo que tiene cuatro partidos sin recibir gol. Bueno, yo creo que cuando empieza una eliminatoria tan importante, con dos rivales importantes dentro de esta competición, son dos tiempos que uno a un equipo le toca en su casa y al otro en su propia casa, claro. Y quien se pueda desarrollar mejor en esos espacios que te dan de tiempos es aquel que va a ganar. Después ponerse a detallar y hablar y a explicar cosas que no se pueden explicar porque el fútbol es maravilloso, porque lo único que cuenta es el campo y todas las palabras nuestras que podamos hablar ahora sirven de muy poco. No porque es un partido mismo en dos tiempos, entonces es muy difícil en un entretiempo de un partido decir hay un favorito. Hay un partido que se está jugando, hay algunos que lo han jugado hace 20 días y nosotros lo venimos jugando hace tres meses. Así que hay que esperar a que termine. Bueno, Morata como todos los delanteros del mundo, aquellos que tienen jerarquía y que son importantes, nos dan las soluciones para poder obviamente estirar al equipo, bien como decías vos, para poder sostener el juego de mitad de cancha hacia adelante, para poder salir ante un supuesto agobio del rival y sobre todo también para aprovechar los espacios que teóricamente un equipo que te agobia deja a sus espaldas. Y bueno, en consecuencia trataremos de llevar como siempre el partido donde nos sentimos más cómodos y que obviamente Álvaro puede hacer un partido importante para el equipo. Eso sí, será un partidazo. Bueno, hay un antecedente. La Juventus ha recibido una vez al Atlético de Madrid y eso sucedió en aquella fase de grupos de la UEFA Champions League de la temporada muy lejana 2014-2015 que empataron sin goles en el Allianz. Barak Feber está con nosotros. Barak, gracias por acompañarnos. Bienvenido por hablar un poquito de esta previa partidazo en Torino. Barak, frío, tibio, caliente. El Atlético y sobre todo el Cholo, ¿tienen ese estilo para desesperar a la Juventus de su intento de remontada? Hola, Caro. Caliente, por supuesto. Empezamos con temperaturas altas. Esa pregunta la contestó mejor que nadie Alegri después del partido de ida y creo que nadie ha logrado definir de manera más precisa y brillante lo que es el Atlético de Madrid de Simeone. Lo que dijo Alegri tras ese partido en el que pierden 2 a 0 fue que Atlético de Madrid lleva ocho años haciendo jugar mal a todos los equipos a los que enfrenta. Y claramente eso es de lo que se trata, muy a grosso modo, pero me parece que muy bien sintetizado lo que hace el Atlético de Madrid. Por lo tanto, no podemos descartar ni mucho menos. Al contrario, tenemos que esperar que salga eso en el partido de vuelta. Antes que nada, a encargarse de que la Juventus no juegue un buen partido. Así es, creo que era el peor equipo y el peor estilo que le podía tocar a una formación como la Juventus. Ahora, este equipo de la Vecchia, más allá de Cristiano, ¿crees que tenga las armas la Juve para lograr esa esperada remontada por parte del conjunto italiano? Seguimos con temperaturas altas, caliente, obviamente. A ver, sí, Cristiano Ronaldo es un factor determinante, pero aún excluyéndolo de este análisis, es un equipo, la Juventus, que el año pasado perdía 3 a 0 su eliminatorio en contra del Real Madrid y tenía que jugar en el Bernabéu y remontó. Después ya sabemos, aquella jugada polémica, Benatia sobre Lucas Vásquez, minuto 90, penal, gol de Cristiano Ronaldo cuando jugaba en el Real Madrid. Y a otra cosa, pero la Juventus, claro que es un equipo con las herramientas para remontar. A ver si pudo a todo un Real Madrid en el Bernabéu poner una eliminatoria que tenía 0 a 3, 3 a 3, que no puede hacer lo mismo en casa con los suyos, con dos goles de diferencia, con el Atlético en lugar del Real Madrid y además con Cristiano Ronaldo jugando de su lado. Por supuesto que mucho, mucho caliente. Y ahora, frío, tibio y caliente, ¿veja a Cristiano ser la figura en ese partido de vuelta en Torino? ¿Cuál es la figura en ese partido de vuelta en el Real Madrid? Y la duda, por eso tibio y no frío. Yo creo que esta vez no, pero obviamente al tratarse de Cristiano Ronaldo no se puede descartar. Es un jugador sumamente determinante que está hecho para este tipo de partidos. Yo, en lo personal, creo que el Atlético de Madrid es un equipo que va a imponerse más allá de todo lo que pueda presentar la Juventus en su contra, empezando por el futbolista portugués. Pero sí, no te puedo decir frío, no me atrevería, no con Cristiano Ronaldo. Así es. Ahora, ya se nos acabó la dinámica, pero tengo que preguntarte algo porque me surge la duda por algo que acabas de decir. ¿Qué pasaría? Vamos a jugar a especular, a las hipótesis. Si la lluvia queda eliminada el día de mañana, no logran remontar en casa, ¿cómo se vería este proyecto que se elabora, se trae Cristiano, para que pese en Europa un escudeto que siempre normalmente termina ganando la Juventus? ¿Realmente el proyecto, crees que tendría duda, por lo menos de la afición, señalar que el fichaje estrella que se había hecho de Cristiano no les llevó a instancias de la Champions importantes? Sí, obviamente, sí. Y es lo mismo que le ocurre al 80% o hasta más, 85% de equipos llamados y obsesionados con ganar la Champions y que no lo van a lograr porque está en esta lista de equipos que tienen como obligación ganar la Champions y que están obsesionados con ello. El Barça, el PSG, la Juventus, el Real Madrid. Para acabar pronto, ya no hablemos de Bayern Múnich y de Liverpool y de otros equipos candidatos, pero cada año que pase y que el Barça no gane la Champions, que el City no gane la Champions, que el PSG no gane la Champions, que la Juventus no gane la Champions, son tan dominadores en sus ligas que ya dan por obvio que van a ganar la liga. Y si se refuerzan, no es para seguir ganando la liga, sino para dar un paso más. Pero al final, dentro de todos esos equipos obsesionados por ganar la Champions, solamente la va a ganar uno. Yo creo que sí, que obviamente el no ganar la Champions haría replantearse las cosas a la gente en Turín. Se dice y cada vez suena más, parecía descabellado, pero el nombre Pep Guardiola está ahí flotando en el aire. Y si sean las cosas, si a la Juventus la eliminan y si lo del Manchester City y su castigo en Europa va tomando forma, y es cierto, bueno, no descartemos que si la Juventus dio un paso adelante con el fichaje de Cristiano Ronaldo, que a dar otro, que sería muy mediático, con la adquisición de Pep Guardiola. No se puede descartar. Me encantaría ver a Pep Guardiola ahí en Torino. A ver qué tal le va con Cristiano y compañía. Y si lleva Marcelo también. Te mando un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos. Me quedate, Guardiola, Cristiano. Bueno, y él le hablaba de Pep Guardiola. Justamente el Manchester City demostró en la ida de octavos de final ante el Schalke que está hecho de grandes cosas y está para grandes cosas. Remontaron con 10 hombres, aunque Pep Guardiola reconoce que son unos adolescentes, como ha dicho este día en esta competición. Le falta mucho, un camino histórico, corto evidentemente, pero un camino que se contará a través de nuestra pantalla. La 1.45 tiempo del centro de México, 2.45 si estás viéndonos desde Panamá, 3.45 si estás desde la República Dominicana a través de ESPN. Cuando todo parecía cerrado para que el conjunto alemán llegara con calma a esta instancia, le dio la vuelta al conjunto del City. Viene en muy buen momento. Logró remontar también en la tabla, sacar una cantidad...